Los santos arcángeles que honra la iglesia son San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Ellos son los tres ángeles cuyos nombres son citados en nuestras sagradas escrituras y su fiesta la celebramos el 29 de septiembre. Nos referimos a ellos como santos porque así como San Pablo en sus cartas habla de los justos como santos, pues ellos también lo son. Y también la iglesia se refiere a los santos canonizados, aquellos cuyas virtudes heroicas han sido probadas y su presencia frente a Dios es confirmada por su intercesión milagrosa, así como nuestros arcángeles, cuya presencia frente a Dios es eterna. Este día les hablo de San Miguel Arcángel, quien es reconocido como el príncipe de las milicias celestiales. En la iconografía religiosa se le representa con una espada y sometiendo al demonio. Sobre el significado del nombre, en hebreo es quien como Dios. San Juan Pablo II se refiere a él y afirma, su nombre expresa sintéticamente esa actitud esencial de los espíritus buenos. Micael significa en efecto, quien como Dios. En ese nombre se haya expresada la elección salvífica, gracias a la cual los ángeles ven la faz del Padre que está en los cielos. La Biblia menciona a San Miguel Arcángel en varios libros. Primero en el libro de Daniel, donde se le nombra como uno de los primeros príncipes. Este es en el libro de Daniel en el capítulo 10. En el libro de Judas se le nombra como el arcángel que peleó con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y en el libro del Apocalipsis dice, en el capítulo 12, Entonces se entabló en el cielo una batalla. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En todos estos párrafos de la Biblia, San Miguel es reconocido como el ángel guerrero, como el santo que lucha contra el mal, como jefe de los ángeles, el arcángel, el principal. San Miguel es patrono de quienes llevan una misión de protección, como los soldados, marinos, la policía y también los rescatistas. Pero la principal invocación que hacemos de él es que es guardián de la iglesia. Y así se le presenta en el Antiguo Testamento, como guardián de Israel. Toda persona puede invocar la protección de San Miguel Arcángel, pero él defiende principalmente contra el mal. El Papa León XIII, en el siglo XIX, tuvo una visión del mal que sobrevendría sobre el mundo en el siglo siguiente, el siglo XX. En respuesta a esta visión, el Papa León XIII escribió la oración a San Miguel Arcángel y mandó que se le rezara al final de cada misa. Y la oración es la que todos debemos invocar. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de las milicias celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para perdición de las almas. Amén. San Juan Pablo II decía, la batalla contra el demonio, que es la principal tarea de San Miguel Arcángel, continúa luchándose hoy en día, porque el demonio sigue vivo y activo en el mundo. Así que invoquemos constantemente la protección de San Miguel Arcángel sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestra comunidad y sobre nuestra iglesia. Bendiciones. Bendiciones.